¿Quién tiene que encargarse? ¿Y quién podría detenerme excepto Superman? Y él podría resultar ser el robot más valioso de todos. Destrúyelo. Robin, ¿me oyes? Tenemos un problema. No me digas. ¡Oh, no! ¡Qué tengo! ¡Va a soplar! ¡Ah! 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 Cuando salga, no va a estar contento Tengo una idea para detenerlo, pero hay que sacarlo de aquí ¿Qué hago? Tal vez puedas frenarlo Lo atrapé, Batman Nadie sabe por qué pelean, pero desde aquí arriba parece un choque de titanes ¿Qué hago? Oye, chico rudo Genial Te ganaste un aumento ¿Tengo que creerte? Vamos ¿Aquí es donde lo querías traer? ¿Qué vas a hacer? ¿Someterlo con el hedor? Algo así Ya llegamos Ponte tu máscara ¡Ponte tu máscara! 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 ¿Qué está pasando? ¿Eso lo curó? Luthor te tenía bajo el efecto de las esporas de control mental Pero te rocié con Atracina Un componente básico de herbicidas Destruyó las esporas Te debo una No fui yo solo Supongo que el trabajo en equipo tiene sus ventajas